En un partido válido por la fecha 14 de la Liga, Alianza Petrolera cayó 1-0 frente al equipo junior de Barranquilla. Alianza salió y buscó su partido. Sigo diciendo, cuando mi equipo no ha estado bien o su funcionamiento, hemos sido un desastre, le he dicho. Mi equipo salió a buscar el juego. Desafortunadamente no hemos podido concretar una situación de gol durante los 90 minutos. Alianza Petrolera no sale de su mala racha. Esta vez perdió en casa y el terror del descenso lo persigue. Vimos un junior que aprovechó un desorden en la parte táctica, donde encontraron los espacios y la virtud de Zambuesa marca una diferencia. Luego vimos a una alianza que intentó con Brian Fernández, lo intentó con Pablo Bueno, lo intentó con Mojica. Hemos intentado, pero no hemos tenido la fortuna de concretar y emparejar las cargas. Se ha entregado al 100%, creo que me incluyo que no aprovechamos las opciones de gol porque también tuve una y no la metimos adentro. Y es el punto de equilibrio de nosotros. Las opciones que tenemos no las metemos, si tuvieron una y nos la mandaron a guardar. Pero creo que el grupo ha estado entregado, hemos dado todo dentro del terreno de juego. Y cuando vos entregas todo, te entrenas bien, los resultados van a llegar. En un encuentro marcado por amodestaciones, el equipo brinegro no pudo anotar, oportunidad que aprovechó el visitante para terminar llevándose los tres puntos. Puntos que además son importantes para alianza si quiere salir de la zona del descenso. Cuando mi equipo esté peleando, mientras mi equipo muestre carácter y compita, la fe se mantiene intacta. Y eso es lo que a nosotros como cuerpo técnico y a mí como entrenador me sostiene y me mantiene con la fuerza de seguir luchando y peleando. La máquina amarilla se mantiene en la posición decimosexto con 13 puntos.